bueno que cara, usted tiene que buscar tus pulguitas que yo voy a buscar las mejores que son de la cuarenta y diez si ve a buscar la piojosa y yo voy a buscar la piojosa ay que tranquila yo estoy sin gente ni sin la piojosa, mira como yo estoy tranquila mancita sin nadie y tu en ese transforme? yo no se pero yo me monté, tu es ajeno, yo no se de quien es pero me monté pero eso parece una patana eso eso no es una patana, es un motor de los originales no sabes ni que decir muchacha, tu lo que estas hablando es plepe oye que lo que es, vamos para el río con la piojosa tuya y controla mejor mi amor tu me puedes poner a bailar bolero, bachata, salsa, reggaeton y vegano como quieras ah pues vamos a ver, vamos para el río con la viejosa tuya y la contra mejores conmigo vete a buscar tus pulguitas que yo voy a buscar las mejores que son de la cuarenta y diez si ve a buscar la viejosa y yo voy a buscar la mejor si ve a buscar la viejosa y yo voy a buscar la mejor mire yo te voy a decir algo, yo no se como tu vas a bailar tu sola contra mi yo sola equipo mio a bailar a bailar a bailar tu uno, quinientos, dos, quinientos, tres a bailar y ahora bebe, vas a compitir sola no yo tengo mi equipo y lo tuyo no y lo mío no aparecen en el monte bebe lo mío vienen en carro equipo mio no uh ya 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 Miren, miren para allá, miren ni que está lejos El mejor equipo lo tengo yo de la cuarenta y dos Ahí viene el pollito La palo de luz Y la vas a matar La vas a matar Nosotros somos el mejor equipo Mira, miren el sitio de cuentos, estamos en la zona, los indolentes Tú me la compras Tú ahora lo que quites de biberón y ahí Ve, llévalo para allá, ve, yo la hago ¿Cómo? Ve Vota eso Kika lo que no, oiga ¿Y quién va a poner la música? Vengo acá, ¿quién va a poner la música? ¡No! ¡Ese Apulipa o agrajo! Ahora llegué yo Pero una pregunta Ahí, tú preguntaste ya ¿Ustedes siguen cagando? ¡Bailando! Esto mismo Pero, pero Si ustedes van a cagar ¿Es con los peces? ¿Es con los tiburones? Entre nosotros mismos ¿Y para qué vienen para arriba? Uno viene a divertirse, a bañar Ustedes vienen a estropear todo Ustedes lo digan divertirse, nosotros no divertimos con eso Vamos, que yo voy a hacer jurado otra vez Lo bagre Contra la tilapia ¿Cuál chiste fue eso? Magre Sí, de 11 a 12 Tilapia Traje mi iPhone 15 Para ponerla a gusto La primera va a ser Ojo de mico Y diente chico Ojo, tiene vergüenza o diente tuyo No sé quién le sabe Vamos, vamos, vamos A mí no me mojes Amiguito No sé, uema tiene ese espejo, amigo Que eso se vio horrible Vamos, vamos, vamos Un merenguito Un merenguito No Merenguito no Se cae de la cuarentena No, un merenguito Después me voy Un merenguito Yo no quiero bailar merenguito Un papurri de 12 minutos Vamos Acércate ahí, acércate Ustedes dos, un merenguito ahí Ahí No, no, no ¿Cómo que le falta sazón? De verdad ¿Cuál es más vieja de ustedes? Eh, yo Sí, se nota, se nota Esto está como es animada Póngale un sazóncito Otro merenguito Otro merenguito ahí Ahí Vamos con el bambón Vamos con el bambón Con ese Vamos Una Dos Y dos Está remis Estaba jugando No, no, no No, no Pero dices Amiga Usted no va a disfrutar El premio Si usted Ella bajó para llevar Hasta los tiburones Lo mismo Para llevar ¿Cómo son los tiburones? Otra vez Otra vez Uno Dos Dos ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir para acá Ya me tengo miedo Vamos Ve Ve Es para acá Ven que Estoy asustado ¿Ve? Se le robaron los dientes vamos ahora usted, caco de cebolla y la berenjena inflada es para usted para que yo les voy a decir algo ellos los me bañaron amiga cuando yo hago un chiste, nada más yo los cebro ustedes no vamos a ver yo la refuerza fue ayer vamos vamos, vamos la tirancia contra los bacres vamos ustedes dos vamos, orejas contra orejas esto esta reñido uno dos esperate, esperate un bambón una bachatica, una bachatica primero como que bachata? una bachata para acá una bachata una bachata una bachata bueno esta bien, después de este bachata una bachata y una yuca y una arepita 7 100 euros, cigüeñas racing 10 10 10 la bachata es un chimal esto usted va a 100 y pico mi hermano una bachata y que le gustaba bailando un bachata uno dos tres una bachata una bachata no hay que hacer más hueca aquí usted ganó esa parte pero ahora vamos a bailar a bailar la mucca cadena a bailar vamos vamos una dos tres pero usted parece un niño enfermo a mí no se parece hay un poema hay un poema hay un poema hay un poema había como 500 peces viendo y de que tu pusiste esta cara se fue en todo echa para atras yo gané y no bailé ganaste esta vuelta los bachas ganan esta vuelta vamos es la primera que la ganó una bachata aquella porque aquella se fue para el otro mundo vamos ahora yo quiero una matatita no si una matatita con salami son buenos un lambau con usted con usted con ella usted es el primer fina venga venga para acá ella es no te vas a dar gracias contigo yo quiero decir algo yo quiero decir algo entre los bancos también hay anguillas jajaja vamos vamos a caminar vamos a caminar vamos 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 venga los chistes los chistes los chistes los hago yo ya va a bailar y ella que se le baila una matatita una matatita o sea ella que se le baila bastante a ver a ver no vea vea la matata usted viene apuntado usted no lo sabe usted no sabe bien vamos está durmiendo me cagué vamos 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 1 Amiga, ¿cuánto le pagan por reyes? Parece que fue mucho dinero También le pagaron por esto Sí, sí, no creo 1 Ay, mire, la hija es tuya Ay, mami, yo voy ahora No estaba olvidada Ay, Dios mío No, pero si le llego, la hija es tuya Le dio la vuelta Vamos, a matatica, a matatica 1, 2 y 3 Ay, se me dejó Vean, vean, vean Se va a jugar, se va a jugar Amiga, usted tiene un poema grandísimo ¿El qué? Atienda que él le está robando los dientes Yo te meto, y no te llevas a mí Vamos, a matatica A matatica, a matatica 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Amiga, baile La gente está esperando el baile hacer Vamos, a matatica Sí, sí Ay, no A matatica, a matatica 1, 2 y 3 Ay, no, vamos para el bambón Bambón, bambón, vamos, bambón Y tú, amén, permiso Vamos Bambón, bambón 1, 2 y 3 1, 2 y 3 No te lleves de ella, va y ni gane usted Sí Emma, yo voy a poner esta baile interesante, que ella me está pillando No Me está pillando Me está pillando Vale, bebe Dinero, bebe Ay, bebe Ay, bebe Ay, bebe Ustedes van a ganarse ese dinero En el próximo video